El grupo de mujeres inmigrantes, ex trabajadoras de un club nocturno en California, logró ganar una batalla legal en contra de sus antiguos empleadores a quienes acusan de haberlas acosado laboral y sexualmente. Deberán ahora pagarles más de un millón de dólares y Salvador Durán nos amplía la información desde Los Ángeles. La millonaria indemnización reabrió las heridas psicológicas que Eva Lincano sufrió cuando trabajaba como dama de compañía en el club nocturno 907 en Los Ángeles, donde fue víctima de abusos laborales y de acoso sexual por parte de su supervisor. Algo la verdad que nunca, nunca más en la vida quisiera volverlo a vivir, porque fue algo que todavía lo recuerdo y a mí se me hace un nudo en la garganta. Evelyn y decenas de sus compañeras, que también fueron víctimas de los mismos abusos, presentaron la demanda y tres años después lograron llegar a un acuerdo con los dueños del club. Ahora les pagarán un millón 116 mil dólares que deberán repartir entre todas. Es justo por todo lo que pasamos, pues de todo lo que a nosotros nos hicieron quitar nuestros derechos como empleados. Lo más importante ahora es que toda persona que trabajó en el club durante estas fechas, 5 de diciembre de 2006 a 5 de diciembre de 2010, que llamen al administrador de reclamos y que obtengan un formulario de reclamación para poder someter su información y obtener beneficios. Según la abogada, en ese tiempo trabajaron entre 1.000 y 1.200 mujeres en ese club. La mayoría de las víctimas son mujeres indocumentadas, pero eso no es ningún obstáculo para recibir su parte del acuerdo. No importa su estado migratorio ni su estado legal, nada, ningún dato que den en este formulario se va a compartir con el Departamento de Inmigración ni les va a perjudicar de ninguna manera. Al contrario, ¿no? Al contrario. Intentamos comunicarnos con los dueños del local, que ya está cerrado, pero sus abogados no regresaron nuestras llamadas ni mensajes por correos electrónicos. Las ex trabajadoras del club nocturno tienen hasta el 2 de noviembre para presentar este formulario y hacer su reclamo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán.